Por el Día de la Madre, lleva a tu madre a disfrutar de la madre de las comedias. O si no, como dicen los mexicanos, ¡CHINGA TU MADRE! Madre mía, ojalá estés así de entusiasmado cuando te toque hacerme mi regalo. Pucha amor, fin de mes. ¿Qué fin de mes, fin de mes? Te rajás con el regalo nomás, fin del tema. Es lo que siempre digo, el matrimonio es simple, la complicada es mi mujer. Y si vos querés que te ames sin límites, no le pongas límites a tu tarjeta. ¡Juntos, casi perfecto! Te esperamos en el Teatro René Moreno este sábado 26 y domingo 27 de mayo. Las entradas ya están a la venta, cómpralas en el teatro o... Por internet, cómpralas tus entradas. Entradastop.com, ¡te esperamos! Por internet, a tu René Moreno, le vamos a hacer seguir a tu madre. Te esperamos ahí, va a ser un desmadre. ¡Gracias! ¡Gracias!